¿Qué está pasando con los pedidos de consulta popular? Por ejemplo, en Girón hace unos días estuvieron recogiendo firmas, por ejemplo, el tema de la actividad minera o sobre las regalías mineras. ¿Tiene usted alguna información sobre esto? También tiene esto que cumplirse, como dice la ley, varios requisitos. Y si hay alguna resolución sobre estos casos de Girón, pues... Sí, Jorge, con respecto a estos casos, recordemos, para que se llegue a dar un proceso de consulta a la ciudadanía, yo digo claramente, se tienen que cumplir dos pilares previos. El uno es el requisito de legitimidad, es decir, adjuntar el número de firmas respectivos, y el otro es el control constitucional. Si yo cumplo estos dos requisitos, sólo ahí entraré un proceso en donde se pronuncie la ciudadanía, en este caso del cantón Girón o del cantón San Fernando. Y por eso a veces es importante, si me permite, sólo un minuto, Jorge, aclarar que la Corte Constitucional determinó diferencia de procedimientos. Cuando se trata de asuntos constitucionales, como es el tema de la reelección, primero la Corte tiene que dar el control constitucional y tiene que determinar el procedimiento, y luego de eso entregar formularios para recoger las firmas. Pero la Corte, mediante sentencia, señaló que cuando se trata de cualquier asunto de interés público, primero procede la entrega de formularios para recoger firmas y luego el control constitucional. Ahí lo he dicho de forma clara. A mí me parece, inclusive cuando salió la sentencia, y yo lo he dicho de forma clara, la Constitución dice que cuando se trate de un tema de consulta, siempre se requerirá de un informe de control constitucional previo. Previo es antes de. Desde mi punto de vista, en todos los casos debería ser previo la Corte Constitucional. Y eso lo ordena la ley. Y yo digo en todos los casos, ¿y por qué, Jorge? Porque a veces se nos está obligando a poner primero los zapatos y luego las medias, digo yo, de forma clara, y de manera de ejemplo. Porque, ¿qué pasa si se están recogiendo las firmas? La ciudadanía recoge las firmas durante seis meses en un esfuerzo. El Consejo Electoral dice, se cumplió, se cumplió, perdón, el requisito de legitimidad. Pero recién ahí pasa la Corte, y la Corte dice, yo digo que esa pregunta no es constitucional. Por tanto, hay que hacer que la ciudadanía no sea engañada con respecto a sus procesos. Más allá de eso, a su pregunta puntual, en el caso de los temas de Girón, el Consejo Nacional Electoral entregó los formularios, se están recogiendo las firmas, se está corriendo el plazo, tienen 180 días para recoger las firmas. En el caso de Girón, el 10% de las firmas del Cantón Girón son 14.929 electores, se requiere el 10%, 1.493 firmas. Y en el caso de San Fernando, son 4.390 electores, se requiere el 10%, 439 firmas. Entonces, una vez que se presenten las firmas, nosotros hemos dicho, garantizar ese control social para que los actores acompañen el proceso de verificación de firmas, y si se cumple este requisito, pasaremos a la Corte Constitucional.